Saque de centro. El saque de centro se da cuando se comienza el partido, cuando se comienzan cualquiera de los dos tiempos o cuando tenemos que reponer el juego después de haber recibido un gol. Así que supongamos que va a comenzar el partido, un partido de chapas consta de dos tiempos de 10 minutos con un intermedio de 5 minutos y bueno, vamos a comenzar a ver de qué se trata. En el círculo central, al momento de sacar, solamente puede haber una chapa en el círculo. Solamente una chapa. Si hay otra chapa, dentro del círculo hay que moverla y sacarla. Ya sabemos que al sacar desde el medio, si la pelota queda dentro del círculo, puede hacer un segundo toque cualquiera de las otras chapas, pero no puede tirar a puerta. Ahora, si cuando se saca del medio, el balón sale del círculo central y ya está en el campo contrario, cualquier chapa ya puede avisar que tira a puerta. Otra característica de las reglas de chapas es que cuando se avisa que se tira a puerta, no se avisa con qué jugador se tira a puerta. O sea que si tengo, por ejemplo, dos jugadores disponibles como para tirar a puerta, digo tiro a puerta, el arquero se acomoda y yo aquí, sin avisar con cuál voy a patear, puedo luego elegir quién shuta al arco. Esa, digamos, es la otra novedad que tiene la modalidad chapas, donde hay una sorpresa, que es que cuando hay más de un jugador con posibilidades de tirar al arco, se avisa tiro al arco, pero no se dice con quién se patea. Desde ya cuando se tira al arco, el arquero tiene que estar únicamente solo en el área chica, no se permite dentro del área chica ninguna chapa, ni propia, ni ajena, que esté dentro del área chica. Si por alguna casualidad queda alguna chapa dentro del área chica, inmediatamente se la saca por donde entró y se continúa con el juego. Así que más o menos ese es el saque de centro.